Bienvenidas a una edición más de Play Planet. Hoy tenemos un especial Juegos de Asia. Vamos a ver un juego de la antigua Mesopotamia conocido como el Juego de los Reyes de Ur. Es un juego que data del año 2600 a.C. y se encontraron restos del tablero en las tumbas reales de Ur. Estas tumbas están ubicadas hoy en día en Irak. Este juego es considerado uno de los más antiguos del mundo junto al Xenet egipcio. Las reglas del juego fueron encontradas en una tablilla de escritura con informe en Babilonia. Era un juego que estaba reservado para la realeza de la época y las clases acomodadas. Es un juego de tablero que consiste en hacer el recorrido antes que la otra persona comiéndose sus fichas por el camino. Para hacer nuestro tablero vamos a necesitar una cartulina y un folio para dibujarlo, una regla, rotuladores de colores, un lapicero, unas tijeras, pegamento y un rotulador negro para remarcar las casillas. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar con un lapicero una cuadrícula de 8 casillas por 3 y marcar estas 4 casillas con una X porque después las vamos a recortar. A continuación vamos a remarcar todas las casillas con un rotulador negro menos las que estaban marcadas con una X. Y ahora dibujaremos los símbolos que tiene el tablero original. Son solo 4 dibujos distintos que se repiten a lo largo del tablero. Y después los repasaremos con rotuladores. Y por último colorearemos todos los símbolos, recortaremos el tablero y lo pegaremos en una cartulina. Ya tendríamos nuestro tablero para jugar, así que vamos a ver cómo hacerlo. Necesitamos 7 fichas de colores diferenciados, por eso he escogido monedas de 10 céntimos y monedas de 5 céntimos para cada jugadora. Luego un dado normal que podemos sacar hasta el número 4 moviendo hasta 4 casillas. Y si sacamos el número 5 y el número 6 tenemos que pasar el turno a la otra persona. La ficha es un juego de recorrido, así que la persona de este lado va a entrar por esta casilla de aquí, tiene que avanzar por el centro y saldría por esta esquina. Y la persona de este lado, al contrario, entra por aquí, pasa por el centro y saldría por aquí. Como las fichas de ambas personas solo coinciden en la fila del medio, es el único sitio donde se pueden comer otras fichas. Por tanto, si mi ficha cae encima de la ficha de la persona adversaria, se comería la ficha y tendría que volver a entrar de nuevo por el recorrido. En el resto de sitios, al no coincidir, no se puede comer. Otra norma es que no puedo tener dos fichas mías en la misma casilla. Por ejemplo, aquí no podría tener dos. Tampoco se pueden dividir los movimientos. Por ejemplo, si saco el número 3, no podría mover una casilla con esta y dos aquí para salir. Y es que no ves todas con la misma ficha. Las casillas con forma de estrella son las únicas especiales. Así que si caemos en una de estas cuatro, podemos tirar de nuevo los dados y mover otra vez. Y en esta ficha del medio, por ejemplo, si tengo aquí mi ficha, no puede ser comida si viene una detrás de la otra persona. Estaría asegurada. Y por último, para sacar las fichas del tablero, necesitamos sacar el número exacto con los dados. Entonces, en este caso, por ejemplo, si sacamos un 2, esta persona saldría del tablero y ya su ficha habría completado el recorrido. Y la persona que antes consiga sacar todas sus fichas del recorrido, ganaría el juego.